Hoy en nuestro capítulo número 10 tenemos una entrevista muy interesante sobre un proyecto teatral que realizaron las compañías de teatro mexicanas Gitanas Teatro y Semillero de Artes Vivas. El proyecto se llama Bruchas Contemporáneas y hablaremos de este trabajo con Carla Mireya Álvarez y Gisela Cortés. Comenzamos. Quiero dar la bienvenida a este espacio de teatro a Carla Mireya Álvarez y a Gisela Cortés. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Antes de meternos de lleno en materia quiero presentar para que la gente conozca un poco de vosotras. Voy a comenzar con Carla, que Carla es máster en ciencia del espectáculo vivo. Yo tuve la suerte de tenerla como alumna hace ya unos cuantos años, en el 2019 para ser más preciso si no me equivoco. Y Carla es como ella misma se denomina madre activista, docente, creadora y gestora teatral de enfoque intercultural y de género. Desde el 2019 es madre y creadora indisciplinada, me encanta eso. Acompaña su creación con las colectivas Gitanas Teatro, donde explora poéticas de cuidado, sacralizando espacios teatrales y potencializando la presencia y la performatividad. Por performatividad. Ahí está, que me se me enredaba la lengua. Algunos reconocimientos que he recibido son el beneficio del programa de creadores escénicos del sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales en el 2019 y 2022 y el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en 2017 como joven ejecutante y en 2023 como creadora con trayectoria. Todo esto en México, ¿no, Carla? ¿Sí? Sí, en México. Perfecto. ¿Y me he dejado algo? ¿Lo he dicho todo? ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Expliquemos un poco antes de presentar a Gisela el concepto este de matriactivista. ¿Qué es? Pues mira, es un concepto que me inventé, pero que tiene que ver con visibilizar el trabajo de maternidad, ¿no? Que implica la maternidad. Y además pues visibilizarlo a través del arte, ¿no? Este, me empecé, me empecé a dar cuenta de que luego, por ejemplo, al máster tenía que llevar a mi bebé justamente, ¿no? Este, en la última etapa. Entonces luego, si participaba, si tenía que tener alguna exposición o algo, pues tenía que tener a mi bebé ahí conmigo y lo amamantaba y demás, ¿no? Y luego ya llegando acá a México, también me daba cuenta de eso, de que pues a donde sea que yo fuera, llevaba a mi hijo y eso ya era, así tuviera trabajo o pláticas o conferencias, este, tenía que llevar a mi hijo y eso ya implicaba, pues sí, como un rango, una irrupción del espacio, ¿no? Como llevar algo que normalmente es marginado a lo privado a un espacio público. Este, entonces me parecía que era una especie de trabajo de activismo, ¿no? El, una posición, una postura política, el llevar a mi hijo, el visibilizar, ¿no? Que, que es un trabajo que se está haciendo y que al mismo tiempo hay que estar haciendo otras cosas porque así es nuestra sociedad y así estamos funcionando. Y me parece muy cercano también a lo que hace Gisela, ¿no? Este, creo que en eso coincidimos mucho, de, de, de darle mucha importancia a la visibilización para de ahí, entonces, empezar a cambiar las políticas, ¿no? Al respecto, lugares donde luego te piden no amamantar, ¿no? Y entonces juntarse todas las mamás y hacer una lechada, este, una tetada pública, ¿no? Como ese tipo de cosas me parecen como súper importantes y, bueno, pues, mucho de lo que hago en cuanto a teatro gira alrededor de, de esto. Entonces, pues también ahí está la parte artística, ¿no? No, no soy mucho como de, este, de hacer ocupas o de, de hacer este otro tipo de activismo, ¿no? Que me parece muy válido e innecesario, además. Eh, pero sí, no, no, creo que mi activismo va más a través del arte. Entonces, por eso le llamo así, activismo. Chutísimo. Me quedo con el concepto, mate, activista. Y ahora, bueno, voy a presentar a, 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 a Gisela Cortés. Eh, tengo tu temblanza, tu temblanza aquí en el, en el móvil, porque, bueno, os pido disculpas que he pedido esto muy tarde. Algo me da culpa porque, bueno, con tantas cosas que voy llevándose adelante, pues, el tiempo se me escurre entre las manos. Y, 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 bueno, tengo aquí la semblanza de, de, de Gisela. Y de la que voy a leer, como, como está realmente. Dice, Gisela Cortés, actualmente soy mamá y mi hija transformó mi relación con el mundo. Los temas que me interesan tienen que ver con repensar, interrogar, problematizar cuáles son esas genealogías, herencias, procesos, violencias que atraviesan la maternidad, la lactancia y la relación trabajo laboral, trabajo doméstico. Soy integrante del proyecto Semillero de Artes Vivas Pachuca, espacio de pensamiento y creación en torno al cuerpo, memoria y ciudad. Estudié en la maestría en Artes Visuales de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. En el último semestre realicé una estancia de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, con el doctor José Sánchez entre febrero y julio del 2018. Y la investigación que desarrollé dentro de la maestría desde 2016 hasta la fecha es sobre la creación de un archivo que habla de los gestos políticos que son parte de la vida familiar, principalmente los gestos identificados con una tradición priista. La producción de mi proyecto es la serie Imágenes Relámpago, escenocartografías de la política, la ciudad y la familia. Fui becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca en su emisión 2020 del programa Creadores Escénicos Interdisciplina. Ella es Gisela Cortés. Está bien, es perfecto, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Claro, esa es una semblanza, ¿no? Me gusta mucho como esta línea de, mire, que es mucho más, menos académica, ¿no? Es más desde el deseo, ¿no? También manifestar como plenamente, ¿no? El recorrido desde donde nos posicionamos y creo que eso me encanta. O sea, es decir, voy a cambiar mi semblanza. Hay una que me parece muy interesante y me gustaría que nos explicara un poco, porque también quiero saberlo yo, que es tu trabajo de investigación. ¿Cuáles son esos gestos políticos que tienen relación con la vida familiar y principalmente gestos que están identificados con el PRI? Es que lo que pasa es que en México el PRI federalmente gobernó 70 años, ¿no? A todo el país y el estado donde yo nací, donde trabajo, casi el principal trabajo está allí, es el estado de Hidalgo y allí hasta hace un año, 96 años, este partido estuvo gobernando. Lo que pasa es que empezamos, a mí lo que me pasó es que mi familia, todos mis tíos, tíos que ya murieron, varios, trabajaron para la política o en la política, ¿no? En instituciones, en distintas instituciones. Y de pronto pasaba que un día, cuando empiezo a trabajar con una agrupación que se llama Teatro Ojo en la Ciudad de México, un día de pronto veo que alguien dice, ah, claro, y entonces se abrazaron el abrazo PRIista. Y yo, ¿qué? ¿Por qué dicen eso? Porque hay un tipo de abrazo que es como que las palmas chocan, se aprietan, jalan cuerpos, se quedan como si se fueran a decir algo, chocan hombro, luego papados, palmadas. O sea, es un ritual, es un ritual el gesto del abrazo. Entonces, todo empezó ahí, ¿no? Para mí fue como que no todo el mundo se abraza así, que no es un abrazo normal, o sea, en cualquier país, no. Ah, no, no, en cualquier país, no. Ah, bueno, pero en cualquier parte de la República, sí, pero es un gesto, es un abrazo que viene de la política, ¿no? Cuando empieza a ver todos estos, deja de ver generales, porque el abrazo de generales era distinto al abrazo de los servidores públicos. Y entonces me empiezo a dar cuenta que no es el único ritual, gesto, forma de hablar, que empieza a aparecer no solo en la familia, en la parte más íntima de casa, sino que es algo que está permeado, política, familia. De tal forma, o de tal suerte, que hay ciertos rituales, formas de comportamiento que yo veía que se iban repitiendo en un espacio y en otro. Lo que me empezó así a volar la cabeza, ¿no? Haciendo ahí una persecución desde el álbum familiar, hasta trabajando con el álbum familiar y un álbum político. Hice todo un archivo sobre las transiciones de gobierno, desde Obregón hasta López Obrador, el último presidente, que además es de otro partido, pero en la toma de gobierno todos hacen justo, bueno, desde los generales, que era un tipo de abrazo, después de Cárdenas ya son servidores públicos, los únicos que pueden ser presidentes, pero ahí es donde el abrazo empieza a tener como un cierto sentido específico y empieza a repetirse, y es un tipo de abrazo que pareciera que hay algo que se revela en él, ¿no? Siempre en las fotografías ellos están hablando al oído, algo se dice en el cambio de gobierno, incluso en mis tíos, ¿no? Está el abrazo, se acercan y se dicen hermano, o hay una frase que es mi hermano, que es una frase muy política, ¿no? Muy de los políticos, pero también en mi familia, mis tíos así se dicen, mi hermano, ¿cómo estás? O le decían mi hermano al amigo que había llegado, o mis amigos de la preparatoria, eso hacían, bueno, me acordaba de mis amigos de la preparatoria cuando empiezas ya como a tener cierta vida social, ¿no? Este, que ya puede salir. Que va también, que también se extrapola también a la vida social de la calle, no solamente al círculo familiar. Por supuesto, no, en la calle, exacto, entonces es súper fuerte porque no es lo único, ¿no? Formas de pedir las cosas, formas de enunciar, formas de posicionarte ante ciertos conflictos, pero claro, para mí el abrazo fue el detonador de esa, digamos, como de ese seguimiento. Sí, digamos que hay una transformación a través del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo también está enviando un mensaje, por tanto una manera de comportarse, una manera de ver, y un código que realmente es como si fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, que tú puedes leer cosas y decir, cosas simplemente con gestos, abrazos y palabras precisas, como compañero, como camarada, que son cosas más universales, o por lo menos en el mundo latinoamericano, que distinguen a unos de otros, pero nunca había pensado en eso que tú estás contando del PRI. Sí, y también la forma de vestirse, es muy fuerte, de verdad, se volvió una cosa muy fuerte. Una semiótica, ¿no? De gestos y de... Una semiótica, sí. Sí, sí. Y eso al final, ¿el trabajo es visual o es también escénico? Pues mira, en realidad, a mí me gusta mucho Francisco, que también es parte del Semillero de Artes Vivas y que funda el Semillero. Fran estudia la maestría en Artes Vivas en Colombia. En la Nacional de Colombia está esta maestría en Artes Vivas y me parece una forma de nombrar muy bella este cruce entre disciplinas, ¿no? Este campo indisciplinado de las Artes Vivas, que ese in, que además lo ponen entre paréntesis, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? No es una disciplina, no. Es un espacio donde todo aquello que no cabe en otra posibilidad de enunciación, de gesto como pieza, ¿no? Aparece, ¿no? Hay una posibilidad ahí entre lo performativo, ¿no? Lo audiovisual, lo escénico, lo estrictamente teatral, ¿no? Como es, digamos, esto que le llaman la escena expandida, que me parece bellísimo, pero las Artes Vivas tienen que ver con poner el cuerpo siempre, ¿no? Es desde y con el cuerpo que se hace la investigación. Por eso me gusta mucho. Entonces, digamos, en el Semillero de Artes Vivas, que estamos allí trabajando en la ciudad de Pachuca, que trabajamos mucho a partir de lo que ocurre en la ciudad, pero siempre cualquier indagación, por ejemplo, la indagación que hicimos sobre el río de las Sabinillas, tenía que ver con nuestro cuerpo, nuestras cuerpas, ¿no? Cómo nos atraviesa, ¿no? Eso cómo tiene que ver con toda una memoria de aquello que nosotras habitamos en aquella ciudad, o con nuestra familia, ¿no? Cómo va apareciendo esa otra memoria. Sí, eso es lo que he dicho, y engasando un poco con el objetivo de por qué quería hacer esta entrevista con vosotras, porque tiene que ver con eso, con cómo esa acción se hace con el cuerpo, cómo esa irrupción en el espacio es algo físico. Y me llamó muchísimo la atención, de hecho, de hecho, me supe de esto porque Carla publicó en el Facebook sobre que estaban ya a punto de, estaban, creo que con el proceso todavía de conversatorio, como lo llaman, y iban allá a poner a las brujas contemporáneas en su parte final. Y me llamó, de hecho, lo tengo aquí porque me gustó mucho lo que leí. Y decía, brujas contemporáneas entre el capital y lo ancestral. ¿Qué entendemos por brujería hoy en día? ¿Cómo resignificar un legado de conocimientos ancestrales? Experiencia escénica que busca invocar saberes ancestrales por medio de la clave, en donde podemos reconocernos y recordar en conjunto. Y esto me llamó muchísimo la atención porque también lo conecté con el primer capítulo que hice del podcast, que tenía que ver con los orígenes del teatro y cómo a esa persona, conocida como Chamán, Nahual, pues tiene ese, de alguna forma, un especialista en lo sagrado y de cierta capacidad para crear un puente entre lo divino, entre lo que es visible, lo que es tangible y lo intangible. Y dije, bueno, esto queda, ¿sabes? ¿Qué estás queriendo hacer con este proyecto? Porque es un proyecto que no es solamente una puesta en escena, sino que tiene mucho más recobreco que algo muy interesante. Y ya para irnos metiendo de lleno a esto, ¿cómo nace? ¿Cómo nace esta idea? Porque sé que sois dos compañías, sois gitana de teatro y sois semillero, ¿cómo se llama semillero de...? De artes vivas. De artes vivas. Y que os juntáis, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo llegáis a...? ¿Cómo coincidís en esto? ¿Y cómo se aparecen estas brujas? ¿Sais vosotros las brujas? ¿O es un nombre generalista? Fíjate que hay algo que descubrimos en la residencia es que finalmente todos y todas somos brujos y brujas, ¿no? Y tenemos ese potencial en nosotras. Solo es como permitirnos conectar con ello, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo surge... Surge por una persona que no está aquí hoy, pero que hace parte de Gitanas Teatro, que es Jessica, Jessica Esther Moreno. Ella desde siempre ha tenido como una sensibilidad extra que logra como conectar con energías, entes no humanos, no visibles, ¿no? Y que antes como que le traía mucho problema y miedos y demás, y después como que dijo, a ver, ¿no? Se puso a estudiar un poco y dijo, ok, voy a hacer la paz con eso y a investigar un poco más de ese asunto. Yo vengo de una familia que tiene una línea territorial, una conexión territorial con Oaxaca, que es un territorio de aquí de México, y que también siempre hemos estado como muy conectados con todo este asunto, ¿no? de todo este conocimiento al que tildan como brujo, ¿no? Como brujería o... Sí, eso, como aparte. Y entonces Jessica y yo empezamos a trabajar como gitanas y siempre teníamos como pequeños momentos de ritual, ya sea antes de empezar un proyecto o al final, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que eso ritual se estaba metiendo cada vez más en las prácticas escénicas. Entonces, algo que al principio era como muy de nosotras, muy del offstage, ¿no? Como fuera, fuera de escenario. Luego lo empezamos a traer como al escenario. Y en esto conectamos con el semillero de Artes Vivas, que si nos quiere platicar cómo fue que llegaron al tema. No, fue muy bonito porque justo Jess y Fran empezaron a hacer una colaboración en lo que se llamó Resistencia Rueda de Cumbia porque Fran tiene todo un proyecto sobre la negritud y Jessica también, ¿no? Como sobre su línea negras, una indagación, ahí buscando. Entonces, es muy bello el palenque que hace Jess, que además es también rapera, ¿no? Toca el acordeón maravilloso, ¿no? Es un artista increíble. Y Fran también, ¿no? En su Resistencia Rueda de Cumbia. Entonces, allí es donde viene un encuentro de trabajo muy bello y viene como sigamos, ¿no? O sea, esto está empezando. ¿Qué más, no? ¿Qué más aparece? Entonces, la negra llega a mi casa y me dice, hagamos algo sobre brujería. Y a mí me encanta, ¿no? Ese impetu de la negra. Dije, va, vamos a hacer algo sobre brujería. Y claro, ¿no? La investigación igual es a partir mucho de Silvia Federici en un comienzo. No digamos aquel proyecto, porque acá casi siempre se acostumbra, pues, estar concursando en distintas instituciones para tener cierta economía que nos permita poder desarrollar el proyecto, ¿no? O sea, porque sí es bastante complicado. Bueno, mire, está en León, ¿no? Jess en la Ciudad de México, yo ahora también en la Ciudad de México, pero Fran en Pachuca. Entonces, bueno, fue ahí armar un proyecto donde lo primero que nos preguntábamos es cuáles son esas brujas contemporáneas, ¿no? ¿Quiénes son las brujas contemporáneas? ¿A qué nombramos bruja? Porque además es una invención que para nosotras se fue aclarando como en la indagación, pues esa figura como abigarrada, ¿no? Donde lo supuestamente ancestral y lo supuestamente capital están, pero conectadísimos. Hay un tejido bastante fino, ¿no? Porque también para nosotras era importante sacar como de aquel estigma hollywoodense a la bruja, ¿no? Sacar del estigma que fue hecho tremendamente, ¿no? En el Maelus Maleficarum por estos monjes dominicos alemanes y que además fue repitiéndose y replicándose y que significó la muerte y matanza de muchas mujeres, ¿no? Y de ahí también pensar qué nos interesaba hablar sobre ese tema, ¿no? Y fue que, pues ahí, en ese encuentro, pues nos llevamos esta beca que nos permitió estar un mes de residencia trabajando juntas presencialmente en la Ciudad de México para luego hacer una serie de encuentros con gente que nos interesaba conversar y tener funciones de esto, ¿no? De este proceso, de este encuentro. Ahora, nuestras juntas fueron desde febrero hasta septiembre, ¿no? Cada semana. Un mes de residencia, pero nosotros llevábamos viéndonos todo el año, ¿no? En la virtualidad y leyendo textos, intercambiando pensares, también un poco como trabajando la magia a la distancia, ¿no? Porque era interesante cómo luego empezábamos a ver signos, o sea, los mismos signos aunque estuviéramos en lugares diferentes, ¿no? Y empezábamos como, ay, este, es que soñé con un conejo. Ay, yo acabo de traer un conejo a la casa. Este, y no sé, cosas así, ¿no? Y que se iban como conectando y que, pues sí, hicieron que el proceso en realidad no fuera de un mes, sino como de, pues un año, ¿no? Casi. Y lo que estaba escuchando es que, bueno, esto va por, digamos, por secciones. O sea, la primera es una investigación que hacéis vosotras para, de alguna forma, resignificar el concepto de bruja que tenemos hoy en día. Bueno, hoy en día, sigue siendo el mismo con que cualquier persona que no seguía básicamente el camino, la doctrina, pues era quemada directamente en la hoguera. Y esa imagen de bruja, siempre mujer, bruja, que no sigue el patrón, es como el que está en el cine colibudense, pero también está en los textos, está en la iglesia, está, lo arrastramos casi casi desde la edad media. Entonces, ¿cuáles son esas brujas contemporáneas? ¿Cuál es esa vuelta de tuerca que vosotros le dais a este concepto? Uy, es súper interesante porque nos vamos dando cuenta de que no es algo que viene nada más de la edad media, ¿no? O sea, viene como de mucho antes. Yo podría decir que viene con el inicio del patriarcado, donde quiera que eso sea, ¿no? Donde sea que eso esté colocado. Tuvimos una platica justo con un chico, Rashid, que ha estudiado mucho la figura de las diosas madre y ha estudiado cómo estas diosas madre pasaron o se fueron transformando, ¿no? En la figura de la bruja. Entonces, algo que a mí me causa como mucho impacto es pensar eso, que las diosas, las religiones no basadas en un dios, ¿no? Como patriarcal, único, tal, sino más bien en estas diosas madres que son la tierra, que es el universo mismo, que son la fertilidad, que son la abundancia, estas diosas tenían mucho poder, ¿no? Eran muy veneradas y entonces hubo que buscar las formas de irles quitando poder y al quitarles poder no es como algo abstracto, es algo que se refleja en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que se va cortando esa conexión con nuestro, voy a ponerlo así, nuestro sagrado femenino, ¿no? Con el útero, con todas esas energías que vienen de ahí, protectoras, ¿no? Me parece como muy claro el ejemplo de los mamíferos, las mamíferas, así, las tigresas protegiendo a sus crías, eso es un poder así inmenso, inmenso, entonces cuando se rompe esa conexión, se rompe también toda esa protección de las diosas madres hacia sus crías, y no solo se rompe sino que además se sataniza, ¿no? O sea, se hace malo, creo que el clímax de todo este asunto, bueno, no, el clímax fue definitivamente la quema, pero para mí es muy increíble el pensar que hace 50 años se creía que dar leche, que el calostro, la primera leche que sale de la mamá era mala, y que lo primero que había que hacer era separar a la a la cría de la mamá, pues sí, o sea, eso bajo un régimen patriarcal, pues sí, para poder separar y romper ese vínculo madre-hijo, pero a nivel fisiológico estamos, está completamente al revés de lo que es necesario, ¿no? Y entonces, bueno, 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 con siete, tres meses y cuando ven a alguien avantando con cinco años, con seis años, la gente se lleva la mamá a la cabeza. Claro. Hola, Callu. Hola, Callu. Hola, Callu. Y busquen esto que dices, mire, me parece bien potente porque, claro, ¿no? Hola, Callu. Ahí es donde nosotras empezamos a pensar en las fuerzas vitales, ¿no? Que este concepto es de Sueli-Rolnik, pero que tiene que ver y que también es bien interesante pensar qué es eso de la fuerza vital, ¿no? Que son esas fuerzas que te permiten estar viva pero que el capitalismo las usa para seguir produciendo, ¿no? Son esas fuerzas como el trabajo doméstico, que es un trabajo que no es remunerado y no se mira como trabajo y al no ser remunerado allí es donde se da la acumulación, ¿no? Ahí es donde se da la mayor acumulación. Entonces, es todo un... ve mi amor, mi hija. Entonces, ahí es donde para nosotras empieza a ver claro, ¿no? hay todo como dice mire, una desconexión con las cuerpas principalmente femeninas porque fue quema la mayor de mujeres en Europa. Acá fueron mulatas, parteras, negras, viéndolo en los archivos de la Inquisición, en el Archivo General aquí de la Ciudad de México. Entonces, la mayoría fueron parteras mulatas. Ahí tenemos ya dos factores, ¿no? Y pero eran mujeres que eran despojadas, es decir, ese conocimiento, esa sabiduría, ese terreno, tú no lo puedes tener, tú no puedes heredar, ah, eres viuda, hay un peligro ahí y lo que dicen sobre todo en los archivos o las historiadoras es que eran mujeres problemáticas, ¿no? Ah, una mujer que tiene una sexualidad libre es un problema. No, mujeres problemáticas no, hay que callar, no, cerca de tu cuerpo no, entonces es todo un castigo al cuerpo, es usar el cuerpo femenino para la reproducción, pero no solo, También íbamos viendo ahí Fran hablaba mucho de las mujeres trans, por ejemplo, o la negra insistía mucho en los cuerpos, los cuerpes invisibles, ¿no? Que han existido siempre y que en distintas culturas, civilizaciones y tiempos han sido quizá visibles pero digamos en este tiempo invisibilizados, invisibilizados. Entonces, ahí es donde aparece ese concepto de fuerza vital porque a nosotros nos interesaba pensar cuáles son esos saberes brujas que nos permiten pensar en esas fuerzas vitales, que nos permiten regresar a conectar con el cuerpo, con la cuerpa, con el cuerpo, ¿no? porque si bien lo decía Miriam al inicio, cualquiera puede ser bruja, brujo, bruje, es por eso, porque tiene que ver con esa resignificación de esa palabra para pensarla como una potencia de reconexión con mi fuerza vital en oposición o en clara conciencia respecto a la producción capitalista, que está en todo, en todo, patriarcal, pues. Y respondiendo un poco también a la pregunta que hacías, ¿no? ¿De quiénes son? Decíamos que, pues sí, están, estamos, ¿no? Estas brujas contemporáneas. No te preguntaré por qué brujas. Estamos, ajá, o sea, todas las madres, ¿no? Que decidimos llevar una crianza respetuosa, ¿no? O que decidimos como romper con lo que se nos dijo, que era que los bebés no tenían que estar cerca de sus madres y, bueno, ya sabes, toda esta cosa, ¿no? De la disciplina dura, rígida, y que decidimos como optar por otro tipo de crianza. Estamos en disidencia. Entonces, pareciera que todo se opone a que una pueda llevar a cabo ese tipo de crianza por la que opta y pareciera que te señalan, ¿no? Hay miles de testimonios de mamás que dicen, ay, es que mi suegra, es que mi mamá, es que mi tía, es que mi no, de lo mucho que la señalan. Y en esa línea también de la disidencia pues están todas estas mujeres feministas. En la residencia tuvimos la visita de dos chicas Carla y Magda que fueron encarceladas injustamente por haber sido parte de una Ocupa que hubo aquí en México, ¿no? Se ocupó un edificio de gobierno, ¿verdad, Gis? De derechos humanos. De derechos humanos, claro. Sí, por eso fue la demanda de derechos humanos en contra de Gis, claro. Se ocuparon este espacio porque la oficina de derechos humanos no estaba atendiendo adecuadamente las demandas de madres que estaban buscando a sus hijos desaparecidos, ¿no? E hijas desaparecidas. Entonces, las mamás dicen, no, pues bueno, de aquí no nos movemos hasta que no nos atiendan y entonces se vienen todas las feministas, ocupan el lugar, sacan a la gente de gobierno y dicen, hasta que no haya como una propuesta clara de atención, vamos a seguir aquí. Y bueno, se empezó, se hizo como un pequeño centro cultural, ¿no? Una Ocupa, allá en España entienden muy bien, ¿no? Las Ocupas, que se vuelven también como centros culturales de intercambios y demás. Se volvió este lugar un sitio así y un día llegaron, dicen que como 300 o 400 policías a sacar a todo lo que, a todo, o sea, a tal cual, a recuperar el lugar. Y se llevan a estas dos chicas que estaban ahí, o sea, no estaban haciendo como nada en especial, estaban habitando el lugar, se las llevan porque fueron a las que agarraron y les empiezan a inventar una serie de cargos, hacer demandas y las encarcelaron injustamente, sin informarles bien que era lo que estaba pasando por un año. Las encarcelaron y además las señalaron. Entonces, ellas decían, nos compartían, pues es que la quema de brujas no ha terminado, ¿no? Ahí sigue. Por ser feminista, por ser disidente, por pedirle al sistema, ¿no? Que funcione. O sea, ni siquiera se le está pidiendo como algo extra. Es como, a ver, haz tu trabajo, que esto esté bien, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estén desapareciendo hombres y mujeres así nada más? O sea, algo no está funcionando bien. Algo no funciona bien, algo no está bien, está claro. Y, y bueno, este, ahí estaban también, ahí están, estas brujas contemporáneas, ¿no? Ellas ahorita ya están en libertad, pero siguen bajo, están en libertad condicional. Entonces, como que siguen bajo esa condición, ¿no? De que cualquier error, cualquier equivocación a ojos del sistema puede implicar volver a la cárcel. Entonces, sí fue muy fuerte tenerlas, escucharlas, ¿no? Y compartir su testimonio. Y, y en la ronda con eso, con el tema de testimonio, el trabajo vuestro de investigación, no solamente es una investigación del tema de las brujas, sino que después vais a un sitio, ¿no? Vais a un lugar y plantáis de alguna forma una especie de laboratorio, ¿no? Por lo que entiendo, si no me equivoco, ¿lo fuiste a Pachuca? ¿Qué pasó ahí? Contadme un poco cómo ocurre eso, que después de casi un año de estar ahí presencial y virtualmente haciendo estos intercambios de conocimiento y os vais para Pachuca y liáis la que liáis. No, pues es que la residencia fue en el Centro Cultural del Bosque, ¿no? Es un programa del INBA, entonces nosotras ese, digamos, planteamos cinco semanas de trabajo justo en el Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, en el Bosque de Chapultepec, el Centro Cultural del Bosque justo está en el borde entre la ciudad y el Bosque de Chapultepec, que es un cerro sagrado, ¿no? Históricamente, ahí es donde brotaba el agua y llegaba hasta Tenochtitlán y bueno, es todo un recorrido, entonces para nosotras sí era muy importante justo esa movilidad de Mire, de León hacia la ciudad, de Fran, de Pachuca hacia acá, igual la mía, ¿no? Igual con mi hija, Mire, con Cayú, la negra que es nómada y siempre está viajando, pues estar estable ese mes, ¿no? Entonces, que además conectamos con una artista visual maravillosa, Alegra Hangen, ¿no? Norteamericana, con Nayeli Real Coronel también, que fue nuestra productora, que además ella lleva todo un trabajo en un huerto aquí en la ciudad, ¿no? Un huerto urbano y todo, como todo ese conocimiento sobre el huerto urbano. Entonces, para nosotras fue primero empezar una serie de investigaciones y lo que tomamos ahí, la palabra deriva, ¿no? Deríbase en la ciudad, en ciertos lugares específicos, para pensar en creencias, ¿no? Pensar en creencias, saberes, qué cosas iban detonándose en la ciudad, porque también, ¿no? Nosotras teníamos distintas líneas de investigación que abarcar todo era bastante complicado, porque por un lado está, como bien lo dice, mire, ¿no? El activismo, la partería, ¿no? Por otro lado, todo lo que es historia, pero por otro lado también es la ciudad y qué gestos se van apareciendo en la ciudad, qué cosas se van revelando en la ciudad, ¿no? En distintos espacios, desde lugares donde aparecía el Tlaloc, pero ya tenía ahí una ofrenda, ¿no? Un Tlaloc replicano en Chapultepec, pero también la figura de San Hipólito en la Iglesia Católica, que además es la figura de San Hipólito, ¿no? De este recinto ahí en el centro de la ciudad, un lugar donde va la gente desahuciada, la gente que tiene adicciones, pero por otro lado la figura también, ¿no? Esta figura que es igual una figura que aparece entre la mezcla entre la colonia y otra deidad mexica también, ¿no? que es la Santa Muerte, entonces como eso, ¿no? Esa figura, pero ahí en aquel barrio, en el barrio de Tepito, que es un barrio donde nadie entra porque parece que es un barrio súper peligroso, pero, ¿no? El Cárcamo de Dolores, que es un espacio arquitectónico increíble diseñado por Rivera, Diego Rivera y otro arquitecto donde está el mural de Diego, pero ahí es donde emana el agua, pero el agua está encerrada. Es decir, y fue darnos cuenta que siempre aparecían las barrenderas, los barrenderos, ¿no? O sea, estos personajes que limpian la ciudad, ¿no? Que hacen una especie de ritual al amanecer y en el crepúsculo, ¿no? Está ocultándose el sol y salen los barrenderos, ¿no? O como en ciertos momentos específicos, eso, darnos cuenta de qué nos iba pasando al ir atravesando por estos espacios y qué rituales también nosotras hacíamos en el salón de ensayos, ¿no? Espacio de conversación y plática donde nosotras íbamos encontrando como ese espacio, ¿no? De aterrizar todo aquel recorrido y qué nos pasaba al encuentro con la ciudad, porque si bien para nosotros sí fue muy importante establecer que trabajábamos con la Ciudad de México, ¿no? Y de esas conversaciones que así deriva, lo que entiendo es que ¿erais solo vosotros dos compañías o también había gente que iba a ir recogiendo de alguna manera para coger testimonios? ¿Tení reuniones con gente de algunos lugares o erais solo vosotras? Bueno, éramos nosotras, pero además como la gente que de algún modo de una y otra forma estuvieron acompañando el proceso. Estuvo Jaquín, que es la pareja de Fran, ¿no? y que estuvo ahí con nosotras a veces involucrado en la plática y a veces solo observando y escuchando mientras él trabajaba. Estuvo Cayú, por momentos estuvo Antía, la hija de, bueno, Cayú es mi hijo y Antía, la hija de Gisela y pues la gente como de producción del teatro, ¿no? Estuvimos una semana, dos semanas en un salón donde también estuvimos teniendo conversaciones virtuales con la gente que después hizo los conversatorios, ¿no? Ya luego tuvimos otras semanas en el teatro y ahí ya estuvimos haciendo los conversatorios y ahí además nos acompañó como todo el personal técnico del teatro que eso es algo que se me hizo muy lindo de la residencia que se hizo como una relación cercana, ¿no? Con la gente de iluminación, de sonido, de vestuario, de peinados, ¿no? O sea, tienen gente como que se dedica para todo, a todo y logramos hacer ahí como una conexión linda, ¿no? Que al final ya le estaban pidiendo a Fran así de oye, porfa, límpiame este camerino, limpia de limpiar, limpiar energéticamente, ¿no? Este, no sé, Gisela me estaba dando un remedio para el empacho y llega así esta Lorena que es la de peinados, ¿no? Así de, ay, a ver, a mí eso me interesa porque mi niño tiene tres años y luego le dan así dolores de panza y no sé qué y ya quizá, pues sí, mira, se tiene que hacer así intercambiando recetas, ¿no? de que si él está fiat para esto, que si la ruta para aquello, ajá, y creo, creo que esa cercanía se logró dar también gracias a, pues a que sentían cercano el tema, ¿no? A que no era como una cosa así mega intelectualizada, sino que era algo muy pegado, apegado a nosotras y nosotros, es decir, pues a nuestras abuelas, a nuestras mamás, a todo este conocimiento. A una memoria que está ahí. Sí, sí, total. Algo muy lindo de la, que concluíamos en las pláticas y que fue quien, esta Itzel, ¿verdad? Que nos dijo, es que lo ancestral luego se entiende así como, uy, una cosa así alejadísima, ¿no? Como, uy, lo ancestral. Y dice, y no, lo ancestral tiene que ver con lo que hacemos diario, ¿no? Para mantenernos vivas y vivos. Nos preguntan, ¿ya tomaron agua hoy? Y nos quedamos así como, ay, yo he tomado muy poca, ¿no? Así que hacer esta conciencia de tome muy poca agua. Le dice, pues ahí está tu conocimiento ancestral, ¿no? Ve y toma agua. Ya respiraron, ¿no? Ya se dieron como la chance de descansar de verdad. Todo eso, este, eso tiene que ver con la ancestralidad. La ancestralidad es como todo ese conocimiento que a veces no está ni escrito, ¿no? Muchas veces está así nada más pasado en la oralidad y que nos ha hecho sobrevivir como especie, ¿no? Sí, y que ahora vemos básicamente que no han puesto las orejeras de caballo para producir. Sí, que lo hemos dejado a un lado para seguir produciendo y que eso también fue un reto intenso, ¿no, Gisela? el asunto de la producción y el cuidado de la vida, así parece que... De nuestros hijos, o sea... Sí, de nuestros hijos, es como... Ya, ya. Pareciera como si la residencia hubiera sido también eso, ¿no? Como un reto así de, a ver, ¿van a hablar de esto, de verdad? A ver. A ver, a ver si va en serio, ¿no? Y eso que, ¿cómo lo plasmáis después en una puesta en escena? ¿Qué proceso hacéis? Tenéis las derivas, tenéis los conversatorios y tenéis toda esta reflexión que creáis sobre esos saberes, sobre, de alguna forma, digamos, de una cotidianidad a la cual no prestamos nunca atención, sino que estamos directamente tras la zanahoria y eso es lo que nos mata. Esa conversación, esa reflexión, ¿cómo después la traspasas para crear un espectáculo, para subir a la escena, para generar una muestra? ¿Cómo fue vuestro proceso para eso? Pues, como estábamos en el teatro, lo cual fue muy interesante porque, por lo regular, los proyectos que ganan esta convocatoria son proyectos de obras de teatro, casi la mayoría teatro formal, ¿no? Habrá algún proyecto ahí de teatro de escena contemporánea, entonces ya, esto que dice Amir que es muy bonito, la relación con los técnicos, la relación con el mismo espacio, el galeón que además había sido una bodega, ¿no? Se transformó en un foro alternativo, ahí, ahí estaba pasando algo, había un germen del espacio, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos paradas? ¿Estamos paradas para venir, platicar, conversar? O sea, ¿qué van a montar, O sea, de pronto era, ¿y qué van a hacer? Y era como, ¡ay, chinga! ¿Vienen a sentarse a platicar, a tomar café, a, a, que está, o sea, no están calentando? O sea, porque además hay una cosa burocrática tremenda donde dos horas antes son para calentar únicamente como calentar corporalmente y la escena, ¿no? O sea, como una cosa ahí con la burocracia muy, muy, muy fuerte, y entonces para nosotras fue desde el espacio hacernos ciertas preguntas y desde el espacio plantear ¿cómo? Mira qué ojitos. Sí, te veo. No, me encanta, Cayo. ¿Cómo vamos a hacer que esas fuerzas vitales, que esto, esto que dices tú muy bien, Sergio, y mire, ¿no? Esto del cotidiano, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que se establezca en este espacio? ¿Cómo? Porque además en un conversatorio Itzel, que es Dula Somática, nos hizo un ejercicio ecosomático, y ella decía, bueno, tan simple como regularte en el sistema nervioso, regular tu sistema nervioso y darte autocontención, ¿no? Entonces ella hablaba del nervio vagobentral y entonces ella decía, ese es el estado que le nombran el estado de concentración, de contemplación, un estado donde tu percepción se amplía porque no estás en un estado de alerta constante, ¿no? No estás resolviendo la vida entera que eso, las madres estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Estás tranquilo, tranquila, tranquila, ¿no? Entonces, para nosotros fue, va, ¿cómo abrimos esto de lo que estamos insistiendo? Entonces, una de las cosas que también nos acompañó durante la residencia fueron las hierbas, tanto por Nayeli como porque mi hija se me duró toda la residencia enferma. No. Nos ramos. Nos ramos, exactamente. Sí, sí. Y entonces, eso, las hierbitas fueron para nosotras todo el tiempo nos acompañaron, Fran planteaba ciertos ejercicios donde bebíamos mate con otras hierbas y empezábamos a hablar. La negra traía raíces y nos daba, este, nos preparaba tés, Nayeli, o sea, todo el tiempo o nosotras nos pasábamos recetas o... Entonces, para nosotras fue claro, el primer lugar espacialmente en concepción de pieza son las hierbas y aquí donde nace, ¿no? ¿Cuál es nuestra conexión? Como lo decía Miri al inicio de cada una y cómo vamos avanzando sobre esta indagación. las hierbas fue el primer lugar, les pedíamos a los espectadores que hicieran unos ramitos de tres hierbas distintas, ¿no? Que además esas hierbitas fue Nayeli y las que las pensó, ¿no? También ella las rezó y luego las depositó allí nuestra productora, ¿no? Que además todo esto que tiene que ver con esos pequeños rituales y un pequeño gesto con el objeto que es más allá que un objeto, ¿no? No, bien, esas fronteras de yo soy la actriz, tú eres la productora, tú eres el público, esas fronteras no existían, ¿no? Entiendo. ¿Tengo un... Bueno, si quieres mire o contestar, sí, dale, 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 dale. No, pues sí, eso, que creo que eso fue algo afortunado, ¿no? que no teníamos como esta mega rigidez, ¿no? En los roles, sí estaban delegadas ciertas tareas, ¿no? O sea, como en la administración de dineros, pues va la productora, ¿no? Y ya, y con ella se platicaba como cualquier necesidad y demás, ¿no? Ella participaba también del rito, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero... Lo que formalmente uno entiende por tú es aquí, yo aquí, tú allá, y ustedes en la butaca oscura. Sí, sí, esas líneas no estaban tan sólidas ni tan dibujadas, ¿no? Y creo que fue algo que también quisimos llevar a la a la escena este asunto como de un momento de compartir la palabra, ¿no? Y de abrir la palabra a la expresión, ¿no? A que cada quien pudiera pues sí, liberar su expresión y dejarse ser, ¿no? Este, entonces, aunque sí nosotras íbamos como platicando, ¿no? Al principio o llevando como un poco la acción, ¿no? Poniendo en contexto al público, ¿no? De, ah, bueno, pues vamos a amarrar estas hierbas porque tal y tal y vamos a hacerlo de tal forma. Este, contándoles también como nuestras experiencias personales, ¿no? Este, y lo que nos atravesó durante la residencia, que fueron bastantes cosas, te digo, tuvimos de todo un poco, este, una de nuestras compañeras, esta Jessica se accidentó, voló, ella anda en moto, entonces voló de su moto cinco metros, afortunadamente no le pasó nada más que una contusión, pero bueno, el susto, este, ajá, todo esto en medio de la residencia, entonces también tuvo que unos días darse el tiempo, ¿no? de estar con ella y de regresar su alma al cuerpo, la hija de esta Giza que estuvo enferma toda la residencia, mi niño que también todavía trae un poquito de susto, Cayú todavía no, como que no quiere que yo esté lejos de él, ¿no? Pero no sé, antes podía quedarse con alguien que lo cuidaba en lo que yo no estaba, ahorita no se puede, ¿no? entonces, bueno, también eso, él se enfermó y como que trae ahí un sustillo, este, y bueno, esto, ajá, como que lo contábamos un poco, lo compartíamos, para luego dar paso a un segundo momento, Giza, cuéntanos eso. Sí, que eso, ¿no? Espacialmente el teatro lo dividimos, ¿no? Entonces hacíamos un recorrido que les proponíamos a los espectadores, a las espectadoras, entrábamos a un segundo espacio que para nosotros era un lugar de escucha, ¿no? Para hacer un ejercicio somático, pero todo esto iba tejido con los videos maravillosos que hizo Alegra, ¿no? Con el audio que trabajó La Negra, con un, documento que todas escribimos, que le nombramos como una especie de manifiesta, ¿no? Un documento donde se iba tejiendo los deseos, justo las cosas que nos iban pasando, justo las conexiones, justo las invocaciones, justo dónde nos posicionábamos, y preguntas, que también eso creo que es muy importante, preguntas, porque no es que nosotras digamos, ah, esta es la bruja contemporánea, sino aquí se está abriendo algo que para nosotras puede ser, en este momento presente, a lo que nombramos el saber bruja, pero es una posibilidad que, porque además el capitalismo siempre tiene esa cosa tan particular, ahí nacimos, esto está metido en el cuerpo hasta el tuétano, o sea, es como, y siempre vuelve a tomarlo, ¿no? Siempre vuelve a tomarlo, o sea, de pronto ya, mire, y yo ya así en estado estrés con niñas, niño, y era como, ay, el saber bruja, o sea, claro, ¿no? O sea, estás en la loca con tu hija, corriendo, resolviendo 10 cosas, ¿en qué momento, a ver, en qué momento yo encuentro mi, este, mi sistema nervioso, lo regulo? Es que es allí, ¿no? Otra vez, es allí, o sea, en la cosa más chiquita volver a pensar y otra vez regresar y a ver qué está pasando. Y un tercer espacio que era un espacio donde, mire, nos invitaba a mover el centro, a mover la cadera, hacer, hay una petición hacia las hierbitas y abrir un círculo de palabra, que eso era muy bonito, nos encontramos para escucharnos. Y eso fue muy bello, fue toda una experiencia más que una pieza como, o la pieza era la experiencia, pues, ¿no? Una experiencia. Y público, cuando abrí ese círculo, esa palabra, el público participaba, preguntaba, ¿era tímido o hago todo lo contrario? ¿Era...? No, este, participaban y unos días más que otros, normal, pues, o sea, pero sí había bastante participación. Por ahí hubo una que a mí me encantó, que sigo recordando. Este, un señor nos dice, ay, pues, es que yo, yo vine y yo pensé que iba a ver una obra de teatro. Ahí estoy otra vez, sí. Sí, ya está, sí. Los veo trabados. No, no, sigue, sí te escuchas. Ahí estamos. Sí, ahí estás. Vaya. Bueno, no, muy divertido les decía que este señor decía, pues, yo pensaba que iba a ver una obra de teatro, ¿no? Y me encontré con esto. No, no, lo decía en un muy buen sentido, ¿no? De que agradecía mucho la experiencia, pero que sí no era lo que él, ajá, eso, que agradecía la experiencia, pero que no era lo que él pensaba, o sea, no era lo que se esperaba, ¿no? Que se encontró en algo mejor, finalmente, pero, pero sí, fue muy, muy gracioso. Y, y no, bueno, y había testimonios de todos. Sí, eso. Dijo eso, ¿no? Están haciendo, están abriendo un espacio para la memoria, eso me pareció bellísimo. Sí, perdón, mire, sí. No, no, está bien. Una de las, no, sí, termina tú, termina Carla. Perdón. Una de las técnicas nos compartió al final, este, así, en el círculo de palabra, pues, con el público, que ella se había estado cuestionando mucho, ¿no? Como si quería ser mamá o no, y que ya escuchándonos, y viendo como, como en todo lo que derivaba, escuchando como, y observando, ¿no? Lo que había ocurrido en todo ese espacio, como que había hecho la paz con eso, no es que tuviera la decisión tomada, ¿no? pero que ya no le conflictuaba, que más bien era algo que, que iba a dejar que, que fluyera, ¿no? Algo así. Pero fue muy lindo, pues, escucharla, eh, siendo técnica del teatro, pues, eh, compartir esto con el público, además, ¿no? No, no nada más con nosotros, sino con todo el público. Entonces, sí, sí, la participación del público era, era bella. Sí, yo quería un poco esto de, lo que, cogiendo un poco a lo que dijo este espectador, que dijo que esperaba otra cosa, que, porque él, la convención que uno tiene cuando uno va a ver una obra de teatro, ¿no? Y te encuentras con algo que no es lo que tú entiendes por una obra de teatro, eh, pero sin embargo, sales, eh, distinto como entraste, que es, creo que una, una de las funciones principales que tiene que tener, eh, un arte vivo, que es transformarte, para lo que sea, transformarte, eh, y que, por tanto, pues, transformación conlleva siempre una, un pensar, un repensar algo, un, un, un no sé qué, pero que, que de alguna forma, eh, la forma convencional, que una cosa de las cuales, las cuales, por ejemplo, que es la que me interesaba, que vosotros estuvierais aquí, era porque sí, porque sí, porque el propio lenguaje, eh, están, las palabras nos atan mucho, eh, entendemos el teatro en el occidente de una manera que es muy diferente a, como se vive en Oriente, y muy diferente a, a cómo, a cómo comenzó todo esto, o sea, o sea, vivimos en una, en una vorágine productiva, que, que, básicamente, o, o haces, como lo decías tú, Gisela, de que, para que te den un Fonca, o te den un Fondard en Chile, o te den alguna subvención de algo, para poder vivir, pues, a veces tienes que mirar muy, con mucho, con mucha lupa, qué vas a poner, qué vas a proyectar, para ver si el proyecto lo acepta o no, y entonces, hay un riesgo en el que, en el proyecto, que yo valoro muchísimo, porque, hablamos con otro tipo de, de conceptos, no hablamos de éxito, o sea, el éxito es un concepto completamente capitalista, y aquí, lo que menos se está buscando es, ese concepto, de, si no, es todo lo contrario, es, no tenéis idea, de lo que va a suceder, ni vosotras, ni nadie, y eso, creo que es una, una apuesta, bastante disruptiva, para poder, emprender un camino, de modificación de algo, entonces, total, total, qué bien lo que dices, entonces, estas brujas contemporáneas, que tienen básicamente, tienen que ver con la capacidad, de conectarnos, con lo que tú quieras creer, conectarte con, con tu cuerpo, básicamente, es el, el templo, que, que tenemos, y que, de alguna forma, esta sociedad, que también trabaja mucho la idea de un cuerpo, pero trabaja una idea de un cuerpo, cuando somos millones de cuerpos, cada uno, de, de un sitio, entonces, eso me parece muy, 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 muy valorable, de lo que, de lo que vosotras traéis, y de hecho, me encantaría, de hecho, estamos con la idea de, a ver si podemos traer esto para acá, a ver si podemos, y hacer esta experiencia, hay una frase, que me gustó mucho, de una entrevista anterior, que hablaba sobre, que las obras, no es importante lo que dicen, sino lo que provocan, y cada vez, porque la provocación ocurre aquí, y es, da igual lo que tú digas, da igual, sino que, te cambien, te cambien, te transformen, que, que, que cojan, el primer sentido que yo, para mí, por ejemplo, he tenido el teatro, cuando, cuando hablaba de los griegos, que básicamente, era tocar las pelotas a la gente, de algún sentido, tocárselas, de, modificarte, y eso siempre molesta, de hecho, hoy en día, lo vemos incluso en España, que ahí sigue, se sigue, se sigue viendo casa de brujas, al sentido que el teatro, también es una bruja, de, de, de sistema, no nos han querido nunca, nunca y nunca los cerrarán, y, y, y entonces, hoy en día, aquí sí que me siguen, siguen algunos, en algunos lugares, pues, censurando, para 2023, hay censura, sigue habiendo censura, y, y contra eso, pues, hay que, hay que luchar, hay que denunciar, y la denuncia puede ser, con un megáfono, saliendo a la calle, o también, de otra manera, haciendo una experiencia, que, que modifique, a las personas. Sí, para, nosotros fue subversivo, el hecho de que este proyecto, estuviera, ¿no? Dentro de esta, dentro de este lugar, de este sitio, este, eh, sí, yo creo que, los técnicos, sí se sacaban mucho de onda, ¿no? Porque, pues, nos veían llegar a, platicar, a tomar café, a dibujar en, rotafolio, ¿no? Este, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? En papel craft. Sí, que sí es como un proceso muy distinto a lo que normalmente se acostumbra, ¿no? Que son así como, eh, horas y horas de ensayo, y, cuando es otro el trabajo, realmente. Sí, sí. Otro el trabajo, distinto. Sí, no solo a pensar en qué dirían, ¿no? Así como, bueno, y esto, ¿cuándo van a montar? ¿Cuándo van a empezar? De hecho, oye, qué pasa volando, ya me llamo ya una hora, y, y minutos, que, antes, pero todavía no quiero cerrar, quiero antes de, una pregunta en concreto, y después de otras tres preguntas, que sí me interesa hacer, que creo, que las haré siempre, cada vez que, que hago una entrevista, para ver el estado de salud, que tiene el teatro, pero antes de eso, ¿por qué gruchas? ¿Soy gallega, ¿verdad caso o qué? Qué bonito gallego, pero es que, la negra, habla portugués, y ya lo proponía, desde el portugués, justo, ¿no? Fue la negra la que propone, desde la forma, de enunciación, ¿no? Y cómo aparece, la brucha, ¿no? Y me pareció bellísimo, ¿no? También porque ahí, es como una especie de conjuro, hay algo en ese, en esa forma de nombrar, que es como un conjuro, en sí misma, ¿no? Y también me pasó un rollo, porque a nivel visual, hacer una, una X, es como hacer una marca, por un lado, en que las brujas, siempre han estado marcadas, ¿vale? Siempre se las ha hecho, una X, pero también, era por el hecho, de no nombrarlas, como se desnombra, sino también, que han estado presentes. Sí, es que sí. Producir un alejamiento también, como para poder entrar en una resignificación, ¿no? Este, hubo un testimonio lindo también del público, de una chica del público, que dijo, ay, es que, yo no sabía, pero, ahora que lo están enunciando de esta forma, ¿no? Entonces, yo me afirmo bruja, ¿no? Yo, yo soy una bruja contemporánea. Y eso fue muy lindo también, como el, el, sacar, esa idea, ¿no? Como ya anquilosada, de lo que es una bruja, para, para traer otra, ¿no? Y, y creo que ahí también, eh, opera este asunto del, de la X, ¿no? El bruxa, el, como tratar de llevarlo a otro lado. Me ha encantado, chicas, brujas, me ha encantado. Pero antes de irnos, quiero otra pregunta, a ver, ¿qué voy a responder de esto? Que, que, bueno, tiene que ver con lo vuestro, pero, no con bruja. Quiero saber, primero, ¿cómo es la vida de una compañía de teatro independiente en México? No comment, ¿no? Híjole, pues, pues, pues difícil. Lo platicábamos mucho durante la, la residencia, ¿no? Que está cañón, o sea, eh, tanto Semillero, como Gitanas, ¿no? Como, nos, como cada una en sus individualidades, hemos recibido como subvenciones, eh, y premios, y cosas por el estilo, ¿no? Reconocimientos. Eh, aún así, eh, nos sentimos como, bueno, me pasa que me siento como siempre al día, ¿no? Y es este, uy, es una sensación pesada, como, eh, sí, como sentir que ahorita me estoy gastando el dinero, que apenas me va, voy a recibir, ¿no? Entonces, sí, como una cosa de siempre estar alcanzando. también si no estás produciendo todo el tiempo, no puedes concursar. Ah, porque tiene que ser ininterrumpido, y eso decíamos también como, mamá, ¿cómo me dices que ininterrumpido? Claro, las que hemos seguido con soy cría, haciendo mil cosas, aquí en la teta amarrada, pero no todo el mundo, es muy difícil, claro, ininterrumpido, o sea, tienes que estar, autogestión, 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 y es casi imposible, hay que trabajarte tres cosas al mismo tiempo, para que tu autogestión funcione con lo que tú deseas, pero entonces ahí está la autoexplotación, y otra vez, ¿no? Este proyecto para nosotras fue un pequeño espacio, porque ni siquiera lo logramos, porque decíamos, nos estamos autoexplotando, vamos a bajarle, y otra vez, no, no, hay que poner atención, porque pagarnos bien, por ejemplo, viáticos no está considerado, ¿no? Y eso que lo de viáticos era nada, es decir, ¿qué vamos a comer? O sea, es muy fuerte, incluso, ¿no? En todas las becas, que eso es así como, ay, pero ¿cómo? ¿No? Y como el dinero es para tu proyecto. Sí. Para el proyecto. Tú de qué vas a vivir, eso sí, no es mi problema. No. Me habéis respondido la segunda, que era, o llega para vivir, es justito, justito, y si tenéis que hacer otro trabajo, pues sí, tenéis que hacer, malabares. Malabares, total, sí. Y la última pregunta, no tiene que ver con, con el general, sino con lo particular. ¿Quiénes son vuestros referentes, para hacer el teatro, que a día de hoy, hacéis? Si tenéis referentes. ¿Quiénes son vuestros referentes? Es muy bonita tu pregunta, porque, en mi caso, fue en la carrera. Nosotras, o sea, yo fui la primera generación, del Instituto de Artes, de Arte Dramático, de teatro, ¿no? Este, la carrera en teatro, en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Era la primera generación. Entonces, pues, primero invitan, a dos maestras, que nos daban, nos dieron una formación, como un poco más lineal, ¿no? Más de teatro formal. Y luego, eso empieza a dar un giro, y empiezan a invitar a banda, que estaba experimentando. Maravilloso, porque se preguntaban cosas, eran jóvenes. Y fue increíble, ¿no? Desde Iliana Diegues, una investigadora maravillosa, ¿no? Cubana, que traía toda una investigación sobre el teatro en Latinoamérica, ¿no? Un trabajo bellísimo en aquel entonces. Ahora su investigación, pues, está justo sobre los desaparecidos, las dos desaparecidas. Este, Kulsi Lamp, un africano, este, también, ¿no? Este, gente de México que estaba experimentando, como Rubén Ortiz, no sé, había ahí una, un grupo de, de gente que estaba experimentando, jugando, y que para nosotros fue bellísimo, ahí, y para mí, en mi caso, bueno, y Francisco y yo, que estábamos en esa primera generación, y de ahí para, como decimos en Hidalgo, de ahí para el Real, porque el Real del Monte justo es donde está la universidad, y que está lejísimo, está en la montaña. Entonces, ¿no? Y fue como, claro, yo no, o sea, queremos trabajar pensando la ciudad, ¿no? Este, este, y de allí, ¿no? Va apareciendo más y más referente, porque se va abriendo, yo siento que es una capa que abre otra, y abre otra, y abre otra, ¿no? Este, estos dos iconoclasistas de Argentina, ¿no? Bueno, acá el grupo con el que trabajé, Teatro Ojo, ¿no? Laura Furlan, que es una chica increíble, ¿no? Esta agrupación, que además lleva ya, creo que 20 años, justo ahora están en Cádiz, haciendo una pieza, entonces, para mí fue como, ¡ah! qué emoción hacer estos intercambios, ¿no? con estas personas. ¿Están en Cádiz? Ahora están en Cádiz. Ajá, en el fit de Cádiz, en el fit, sí, 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 y acaban de presentar una pieza justo sobre migración y negritud, y sobre Mambe que falleció en Lavapiés, ¿no? Este, y la pieza se presentó ayer que era, ¿eh? ¿Cómo se llama la compañía? Para buscarlo. Teatro Ojo, y la obra se llama Latente, y fueron unas bocinas, que estuvieron ahí circulando con unos audios, un carrito, bueno, ¿qué te digo yo? pero entonces eso, ¿no? Como, y no solamente gente de teatro, ¿no? También gente de otras líneas, y pues pensaba mucho en toda la gente de Artes Vivas, y gente en México tan bonita, y bueno, también mi referente, tengo que decirlo para mí, también ha sido Carla, Carla Mireya, ¿no? Este, por decir, como desde que nos conocimos en un congreso de teatro, y que la oí hablar sobre su maternidad, y que dije, ay, yo quiero hablar sobre mi lactancia, porque siento que me ahogo, y entonces ella empezó a abrir un universo, entonces eso quería decir, y que para mí es muy emocionante trabajar con ella, listo. Uy, muchas gracias, Gis, qué bonito. Este, híjole, sí, sí, es una pregunta interesante, ahorita estuve pensando así como, uy, ¿de dónde? Creo que en Gitanas, cuando iniciamos, estábamos, trabajábamos mucho en comunidades indígenas, rurales, ¿no? Un poco por, un poco por suerte, o sea, como que cuando iniciamos teníamos ganas de hacer teatro, así punto, como fuera, donde fuera, etcétera. Y recibimos una invitación de un maestro en Oaxaca, que nos dijo, ay, pues yo doy clases en esta comunidad, y vamos a tener nuestro cierre escolar, entonces estaría bueno que se vinieran, este, les pagamos la función, y pues ya pueden dar otras funciones por ahí cerca, ¿no? Era muy poco dinero, pues son escuelas rurales, ¿no? Pero bueno, como que no importaba, estábamos como estudiantes, todo bien, nos fuimos ahí a las comunidades, y de ahí, como que se abrió un camino de estar trabajando en este tipo de lugares, pues sí, al principio como de una forma muy tradicional, y luego, justo como que nos dábamos cuenta de que esto tradicional no alcanzaba, ¿no? a abarcar, pues sí, ¿no? Las sensibilidades, y lo que ocurría, ¿no? En estos lugares, entonces empezamos como ya a experimentar con otro tipo de dispositivos, de dinámicas, ¿no? Como tratar de abrir, sí, como de abrir el dispositivo teatral, ¿no? Para poder dejarnos habitar también por las comunidades, entonces creo que eso afectó mucho, mucho nuestra forma de crear, yo creo que muchas cosas de las que luego decidimos como poner en escena, están muy, muy contaminadas en un buen sentido, de todo el aprendizaje en las comunidades, ¿no? Desde la convivencia, pues sí, en comunidad, hasta el ritual, ¿no? Los rituales mismos, el hecho de que todos sean parte de un tequio, tequio le llaman al trabajo que se hace entre todas para conseguir un objetivo común, ¿no? Así de vamos a trabajar todas y todos en limpiar la iglesia, y entonces se limpia la iglesia y todo el mundo va y tal, y hay como una horizontalidad, hay una relación de otro tipo, ¿no? Entonces eso... Es mucho en comunidad, ¿no? Sí. O sea, o la milpa no es de uno, son de varios, y cuando se da la comida, cuando viene el momento de cosechar, todo el mundo... Se hace repartición. Ajá. Y entonces eso ha afectado en la forma de producir, ¿no? A nivel compañía, o a nivel colectiva, pues, de lo que se aspira, pero también ha afectado la forma de crear. Y bueno, también tengo que mencionar, pues sí, los referentes como teatrales, ¿no? Hay un grupo aquí en México que se llama Lagartijas Tiradas al Sol, ¿no? Que hace cosas como muy personales y las pone ahí, y eso a mí, en lo personal me inspira. También Angélica Lidl, ¿no? Esta cosa que tiene así de, como entrar en estados de presencia, pues sí, como exacerbados, ¿no? Rubén Ortiz también, que tiene como un asunto de hablar del cuidado, y propone también otro tipo de dispositivos como más participativos, en donde todo el mundo, pues sí, todo el mundo se involucre, ¿no? Y tenga como esta oportunidad de dibujar la línea de público actor, sino que más bien vamos a ir a todos intervenir. Y este, sí, creo que estos son los referentes que me vienen a la mente. Y Kusikaki, y la Silvia Federici, y la, así, ¿no? Como una serie de, claro, de mujeres ahí pensadoras maravillosas, y Sueli Rolni, que. Sí, 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 sí. Y bueno, hablando de fisiología y demás, pues Romina Perestoldi, Melina Bronman, ¿no? Claro. Melina es argentina, me parece, y Romina Perestoldi me parece que sí es española, ¿no? Sí. Que hablan de. Y Casilda también. Casilda Rodríguez, claro. que son más como teóricas, se podría decir, ¿no? Pero, todo lo que proponen me parece sumamente creativo, o sea, para mí es material de creación, ¿no? Sí. Este, entonces sí, sí, ellas también. Y Benjamin en mi caso. ¿Ah? Y Benjamin en mi caso ahí. ¿Dónde podemos encontrar a vosotras? En Twitter, en Instagram, en tu página web, ¿dónde nos encontramos? Por si alguien está escuchando esto y dice, mira, yo quiero ponerme en contacto con ellas, porque yo quiero que vengan aquí. Yo quiero que vengan aquí, donde estoy. ¿Dónde nos encontramos? Pues el proyecto está como Brujas Contemporáneas en Instagram, también en Facebook tenemos una página, Brujas Contemporáneas, sí, sí, con X. Y nosotras, bueno, yo voy a decir acá las del semillero, estamos como semillero de artes vivas, punto MX, nuestra página en internet, y también estamos en Instagram como semillero de artes vivas, y en Facebook también nuestra página es semillero de artes vivas, de Pachuca, puede ser que de pronto puse Pachuca, y eso es como más claro, pero en Instagram solo es semillero de artes vivas y también la página, ¿no? Y yo estoy como G-I-Z-S-Z-E-L-A en Instagram. Gisela. Miren. Y Gitanas Teatro en Facebook y en Instagram estamos como Gitanas Teatro AC, AC es como de asociación civil, y creo que en Twitter también estamos así, como Gitanas Teatro AC, pero no sé si eso sigue existiendo o no, la verdad es que no. Creo que sí existe Twitter, pero yo no lo uso. Bueno, mis brujas contemporáneas, brujas contemporáneas, ha sido... Y yo en Instagram estoy como Carlita, Carlita Mireya. Estás pegada, Carla, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ay, perdón, como que estamos desfasados, ¿verdad? Repite el último, ahí estamos. No, el último en Instagram, Carlita Mireya. Ah, claro. En Instagram estoy como Carlita Mireya, así, y en Facebook como Carmire, de Carla Mireya, Carmire Álvarez. Perfecto. Pues nada, brujas contemporáneas, ha sido un placer tremendo tenerlas aquí en Espacio Teatro. Muchas, pero muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por invitarnos. Yo te dije Sergio hace rato, César, gracias, César, igual. ¡Hombre, no! Pero da igual, ni siquiera lo he puesto yo ahí, he puesto en Espacio Teatro, sé que más difícil estaba todavía. Sí, César, gracias. A vosotras, maravillosas, seguir ahí a tope con lo vuestro, espero que resulte y teneros aquí, sería toda una pasada, así que vamos a hacer lo máximo para que, para que se ocurra. Sí, vamos a conjurarlo. Exactamente, vamos a conjurarlo directamente para que, para que esté. Que, nada, lo dicho, un placer, y yo espero, bueno, si es cierto, lo subiré ya mañana del tirón, o el próximo martes, ya sorpresa. Vale. Que, bueno, lo dicho, mil gracias, no me corté todavía porque voy a finalizar la grabación y ya después, para despedirnos fuera, en backstage, ¿vale? Muchas gracias, y nada, un abrazo y un beso muy fuerte, y nos vemos prontito para, ¿vale? Adiós. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya parecido interesante esta nueva propuesta, o más que propuesta, enfoque. Creo que este tipo de trabajos, nos trae a reflexión, en cómo plantearnos el tiempo, en cómo lo empleamos, en la concepción de espectáculo, y en lo ciego, o mejor dicho, alejado, que muchas veces, uno se encuentra de esa conexión con el cuerpo. El próximo martes, volveré seguramente con la segunda parte del teatro de la Edad Media. Hasta entonces. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro, y compártelo en tus redes sociales, o mejor aún, con tus amigos. Y así, más gente, estaremos habitando, en este Espacio Teatro.